Somos el puente hacia el infinito, arqueado sobre el mar, buscando aventuras para nuestro placer, viviendo misterios, eligiendo desastres, triunfos, desafíos, apuestas imposibles, sometiéndonos a prueba una y otra vez, aprendiendo el amor. Son los versos de Richard Bach y las imágenes son de las costas del río San Antonio, allá por Sol y Río, el puente de Playas de Oro, también las costas del embalse San Roque de Villa Carlos Paz. Una producción de BCP Sol. Gracias por ver el video.